Muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Forza Horizon 4 Hoy toca ruletitas para ir cogiendo dinerito y cochecitos Pero antes de eso, os voy a dar dos cochecitos Ya os he dicho un montón en otros vídeos Os voy a decir otros dos cochecitos que tienen bastante dinero dentro de la maestría Ahí tenéis el Triumph Speedfire del 62 Este, si os dais cuenta, ahí en el... donde están los billetitos que pone crédito Pues tenéis 200.000 créditos Este ya lo tengo comprado, ¿vale? O cogíos la maestría Tenéis dos ruletitas y 200.000 créditos Y otro coche que tenemos, que lo he descubierto esta mañana Es el Audi, a ver si llego... El Audi R8 V10 Plus Vamos a subirnos al coche y le vamos a echar un vistacito Y nos vamos echando leche por las ruletas Cochecito Pues nada, nos metemos aquí en la maestría Aquí compré una ruletita que tenía Y si seguimos para arriba, os dais cuenta Aquí tenemos 300.000 créditos, chicos Y otra ruletita Bueno, pues vamos a ver si... Vamos a ver si lo cogemos En un momentito Vamos Sube, 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 sube Bueno, pues ahí ves que estamos en 741.000 créditos Pues nada, desbloqueamos la ventaja Y automáticamente tenemos 1.041.000 Y si hacemos así, que son 10 puntos de maestría Si vamos por aquí, que serían... Nah, tengo que abrir otra Serían 9 Me da igual, por un punto me da lo mismo Y una ruletita más Que vamos a echar ahora mismo, chicos Bueno, espero que estos coches que voy dando Que dan créditos, pues sirva Para coger dinero Y poder comprar otro vehículo Así que ya nos vamos Sin más dilación Nos vamos Por las ruletitas que tenemos, chicos Vamos a Vida Horizon Y empezamos con las ruletas A ver si hay más suerte que el otro día El otro día No me di cuenta Me lo dijo uno de vosotros, un suscriptor Dice, coño, es que has tirado las ruletas un martes y 13 Digo, joder, que es verdad, tío Y tuve malísima suerte Así que hoy espero Que vaya mucho mejor, chicos Aquí a mi derecha tengo mi listado Veloster, este lo tengo Lo tengo, lo tengo, seguro Lo tengo Pues tengo otras 42 ruletitas Luego vamos a hacer una cosa Nos vamos a gastar los puntos de Forzatón En comprar un par de ruletitas de las buenas Mazda MX-5 2013 Pues esto es fácil Lo puedo mirar rápidamente Mazda, Mazda, Mazda 2013 No, McLaren no, tío Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Son todos coches repetidos ya, tío Venga, pues dame dinero Dame dinero y me compro yo lo que me da la gana El otro también, el Alumi Este también lo tenía Pero bueno, 2000 es una mierda 2000 es una mierda A ver si hay un poco de suerte, tío Un poco de suerte 15.000, nada Otra mierda Venga, que ya le di al botón Bueno, chicos No, son ruletas muy épicas Esta la iba a jugar con Braster Pero ha tenido que largarse A hacer un asunto suyo Y no ha podido estar En su vídeo dice que iba a estar aquí conmigo A ver si me daba un poco de suerte Pero Bueno, el Vipel GTS Dodge, Dodge, Dodge Vamos a ver si lo tenemos Y así ya No tenemos que mirarlo luego Dodge Vipel Del 99 Del 99 Pues lo tengo, chicos Lo tengo, lo tengo Lo tengo También lo tengo Esto ya es la hostia Esto es muy difícil Chicos, tengo muchos coches Y es muy difícil Que me toquen nuevos Parece que no tengo Los pantalontitos Cortos, azules No veas tú, Antoñico Que se le va a salir Un huevo por debajo Del pantalón Vamos a ver El Bronco lo tengo 30.000 Poco dinero, chicos Pero bueno, quedan muchas ruletas todavía Así que No perdamos la esperanza No perdamos la esperanza Que, hombre, tenemos Tenemos una camisita De furgoneta Para cuando me monte En la Transit Pues Mola Vamos a ver Venga, tío Algo importante Algo importante Venga, 100.000 Venga Este no está mal No está mal Hemos empezado con 1.041.000 Hay algún coche chulo No sé si lo tendré o no Lo vamos a mirar En cuanto salga 15.000 Vale Están tocando premios Muy pequeñitos Muy pequeñitos Dame coches, tío Dame coches El Tuareg Lo tengo El Tuareg 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 El Volkswagen Tuareg Vamos a ver Que esto está aquí abajo Los Volkswagen Los tengo todos Menos El Golf R De 2010 Los tengo todos Los Volkswagen Vamos aquí Es que tengo Cuando me paso Al otro lado Con el ratón Tengo que darle Tengo que darle A este lado Porque si no No funciona Un rollito Bueno No quiero No quiero ni ver Lo que ponía No quiero ni ver Lo que ponía Esa mierda Vamos a ver Un BMW De 1995 Yo creo que también Lo tengo Creo que también Lo tengo Un BMW Un BMW Vamos a ir comprobándolo Porque ya es que Tengo muchos Ah pues no Chicos No lo tengo Este no lo tengo No lo tengo Perfecto 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 Mula Un cochecito Nuevo Chicos Un cochecito Nuevo Pues Vamos Al siguiente Venga tío Dame algo Vuelo Algo Vuelo Mierda De ruletas Chicos Bueno De momento Llevo un coche Nuevo Ya es muy Difícil Porque tengo 460 Coches O por ahí El Flio RS Bueno Lo que hago Con el BMW Anteriores Cambiarle el colorcito Porque ya lo tengo Tengo en rojo Los que no tengo Y en negro Los que sí Y así Me aclaro Eh Renault Donde coño Está Renault Ah aquí El Clio Lo tengo Lo tengo Chicos Renault Los tengo Todos Renault Los tengo Todos El Miata No lo sé 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 Pues sí Sí Lo tengo también Chicos Tengo coches Repetidos Para regalar Para repartir Y para hacer Lo que queráis Con ellos La lástima Es que Este juego No deja vender No deja vender Coches entre Entre usuarios Del juego Eso estaría De puta madre Eso sería Un puntazo Porque yo Los coches Que tengo Repetidos Que tienen Muy mala Venta En subasta Pues podría Regalárselo A alguien Que no lo tenga O vendrárselo Baratísimo Bueno A ver si me da Un poco de dinero Porque llevo Muy poquito Chicos Últimamente Las ruletas Están muy tristes Hoy De los 200.000 Hubiera sido mejor Tío Bueno Vamos Vamos por otra Quedan 23 ruletas Con esta 24 10.000 Otra mierda De regalo Muy poquitos Premios Gordos Muy poquitos Últimamente Ay Me voy a estocar El Me voy a estocar El Nissan Tío Me voy a estocar El Nissan Ya lo tengo Pero Ese coche Mola Tío Y pues Yo que sé Tiene uno Preparado Para drift Y otro Para otra cosa 100.000 Vale Venga Vamos a Por la tirada Número X No la he contado No me acuerdo De las que tenía al principio Este no es el que me falta Este no es el que me falta El que me falta Es del 2010 Y este es del 96 Con lo cual Lo tengo O 98 No me acuerdo Lo tenía Lo tengo Lo tengo Venga Algo interesante Oh Y los 200.000 Tío Los 200.000 Tío Que penita Que penita Que cerca Se ha quedado Coño Dame algo bueno Tío Hostia Había Había Hay dos Forza Edition Tío Que aunque los tenga Esos sí que tienen Buena venta No 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 Una puta Camiseta De mierda Tío El El Chevrolet Ah El Húnigan Este lo tengo Este coche Lo tengo Pero Bueno Este coche Si creo Que tenga Buena venta A ver Donde están Los Húnigan Si Si lo tengo El del 55 Exacto Si lo tengo Vamos por otro Un momento Salió Un solo coche Que no tengo Un solo coche Chicos Y esta Y esta mierda Y esta Iba a decir Una palabrota Iba a decir Una palabrota Muy gorda El Relian Lo tengo Lo tengo Me salió repetido Si no me equivoco Bueno Prefería un Contax A una chaquetita De vuelo roja Pero Bueno Es lo que hay Chicos No hay mucha suerte No hay mucha suerte Últimamente con la ruleta Antes ha salido Joder 10.000 Macho Esto es desesperante Desesperante A ver si me toca Algún coche Bueno Coño 20.000 Tío Bueno A ver si me vuelve a salir Hostia El Porsche Es esta Chachi A ver si saliera Ay Se ha pasado por uno Me cago en la leche Se ha pasado por uno Eh Coño Este no me suena Este no me suena Chevrolet Napal Nova De Junigan Pues Otro coche Chicos Maravilloso Fantástico Dos coches Que no tenía Este lo borro Del listado Borrado del listado Chicos Dos coches Bueno Vale Eh Los coches que salen Exclusivos De ruleta No Voy a verlo Tengo un listado Aparte Coches exclusivos De ruleta No me toca ninguno Ah si Fijaos Este coche Que ha salido El Chevrolet Napal Nova Exclusivo de ruleta Chicos Ese no se puede comprar Pues perfecto Pues perfecto Entonces hemos tenido Hemos tenido suerte Ahí Hemos tenido suerte Vale 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 Bueno Ya Podemos dar por buena La tiradita de ruleta No espero gran cosa Chicos Porque es muy difícil Sin comentarios A la gorrita azul Sin comentarios Vamos a ver Si Saliera Hostia Bueno 4000 Prefiero los 4000 A los zapatitos De los cojones Tío Pero bueno Si me tocara algún premio Más interesante También sería más guay ¿No? ¿O qué? Coño Este es el que os he dicho O no O este no es el que os he dicho Este es el que os he dicho O no es el que os he dicho El Audi Audi R8 ¿De qué año es esto? 2013 Es más fácil buscarlo Por ahí Ah Pues no lo tengo Chicos No lo tengo No lo tengo Tres cochecitos Que no tengo Maravilloso Fantástico El que os he dicho Es un Audi R8 A ver si lo veo Exacto He dicho Que tenía 300.000 créditos El Audi R8 V10 Plus Y este es V10 Plus Pero F6 Este es el 4 Tracción A las 4 ruedas Pues Perfecto 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 Oye Al final No va a ser mucho dinero Ni va a ser muy Coches muy Épicos Pero sí que es verdad Que son coches Que no tengo Con lo cual Ya me di por contento Hostia El mini El mini No lo tengo El mini Cooper Ese Mierda Un coche Bueno Un coche Bueno Un coche Bueno Bueno Tocame Los 170.000 Me toca Un Silvia De 2000 Que Seguro que lo tengo Un Nissan Eh Si Nissan Solo me falta uno Chicos Me falta El Skyline HT2000 GTR Solo ese Así que tengo Una cátedra De coches Remetidos Que luego Los pondré En subasta Vamos 7.000 Tío Increíble Chicos Tres tiradas Y esta Cuatro Vamos a ver Ah mira Algo Que me vaya contento Tío No Los zapatos No Alpargatas Tío Alpargatas Negras Me ha dicho Algún suscriptor Que esto no se repite Pero Yo no estoy No lo tengo yo claro Que no se repita esto Yo creo que se repite Tío Pues preferí El BMW De arriba Pero no tengo suerte Con las ruletas Chicos Ahora cuando terminemos Estas que quedan poco Vamos a ir a comprar Dos ruletas Ah Un puto Guante blanco Tío Mitones No se llaman No son ni guantes Son manoplas De esas De mierda Bueno Última tirada Normal Chicos A ver si hay suerte Por lo menos En la última Venga Vale Tío 140.000 140.000 No está mal No está mal No está mal Porque los dos coches Los tengo Los de arriba Y el de abajo Pues 140.000 Pues llevamos 600.000 Muy poco dinero Como habéis visto Muy poquito dinero Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer ahora Es irnos a La primavera Forzatón Y aquí en la tienda Como hay ruletitas Tengo 370 Vamos a hacer una cosa Vamos a comprar Dos ruletas Que son 300 puntos Y las vamos a tirar Dos ruletitas Compramos artículos Sí Vale Y ruletitas Compramos artículos Sí Porque los puntitos Forzatón Como ya sabéis Son muy facilitos De conseguir Me quedan 70 Con lo cual Me tengo que ir a la mierda Ya Ya no tengo para nada Y volvemos Ya tenemos aquí Las dos ruletitas Chicos Vamos a ver Deseadme suerte Vamos con la primera Estas triples Son Más chulitas Vamos a ver si Esto es muy triste Chicos Esto es muy triste Que me haya gastado 150 puntos Para que me den 30.000 Y unos Putos zapatos De cuero Bueno Vamos a esperar Que la última Sea Muy épica Vamos a esperarlo Para ver si Se arregla esto Porque llevo Tres coches Solo Tres coches Que no tengo El resto Hace una mierda Bueno Pues 300.000 No está mal No está mal Del todo 300.000 Si merece la pena Gastarse los 150 Puntos de Forzatón 320.000 Pero Nada Bueno chicos Tres coches Tres coches Que no tengo Solamente Tres coches Que no tengo Y en dinero Vamos a recoger premios Para hacer la cuenta Pues en dinero Me ha tocado 1.100.000 Porque estaba En 1.040.000 Me ha tocado 1.100.000 Aproximadamente No llega Le falta Algo No sé Son 10.000 No me acuerdo Exactamente De la cantidad Pero bueno Vamos a hacer Otra cosita Bueno Bueno Nos vamos A casa De subastas Chicos Y vamos A comenzar Una subasta Vamos a subastar El coche Que nos tocó Ayer Que es este Nos tocó Un Vulcan Forza Edición Que ya tengo Uno Este lo tengo Tuneado Ahí veis Que pone X999 Y este Que lo he tuneado Así estéticamente Para que llame La atención Pero no lleva Tuneo De motor No me he gastado Ni un ring En este coche Y lo vamos A poner Lo vamos a poner Como coche De subasta A ver si hay suerte Y pillo Ahí una pastita Precio inicial 175.000 Y precio De compra 963.000 Vamos a subir Este un poquito Nada 300.000 es mucho Ese coche Está muy visto Pero bueno Si le podemos sacar 200.000 Pues Se lo sacamos Y No sé si arriesgarme Como no te cuesta Nada ponerle A subasta Si no Pues le pongo 300 Y esto Un millón No Porque un millón Vale comprarlo Entonces O un millón y medio Vamos a dejarlo Con 300.000 De Empuja inicial A ver si hay algún Valiente Y se decide Y lo compra Bueno pues Está creando La subasta Chicos Ya os contaré En el próximo vídeo Si ha ido bien O no ha ido bien Pues vale Puesto El Aston Martin Ya no aparece aquí Y nos vamos A mis subastas Y ahí lo tenemos Puestecito Chicos Recién Puestecito No sé Cómo venden Estos coches Ahora mismo Lo podría haber mirado Primero Pero me da igual Yo lo pongo No te cobran Si no lo venden No te cobran Nada Me parece Y Y si Y si lo vendo Pues bueno Si que te cobran Una comisión Pero bueno Si lo vendo Por 300.000 Un coche repetido Y ahora ya Seguiré yo Cuando corte este vídeo Seguiré poniendo Los coches que tengo Sin Sin O sea Los coches que tengo repetidos Para ver si me quito Algunos en medio Porque ya Es una pena Como he dicho antes Que no se puedan vender A gente que conoces Porque A lo mejor Vosotros Algunos de vosotros No sale el coche Ni de coña Y yo lo vendo aquí Por lo que sea Y no enteráis Y no podéis comprarlo Pero bueno Se podían incluso Intercambiar coches O cosas así Eso estaría Estaría muy guay En el juego Bueno chicos Pues Tres cochecitos nuevos Más un millón Cien mil De credititos No está mal Del todo No es una ruleta Épica Pero Últimamente Está muy complicado El asunto Cada vez hay menos suerte Las primeras ruletas Que hice Son acojonantes Y conforme he ido haciendo Cada vez son peores Yo no sé Si Como me dijo Uno de los suscriptores Cuanto más nivel tienes Menos premios te dan No sé si eso será La verdad Pero Tampoco debería ser así Tampoco debería ser así Pues la ruleta Debería ser así Igual es para todo el mundo Pero bueno Bueno chicos Pues gracias como siempre Por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo